Buenas chicos, hoy vengo a hablaros del consumismo de las adicciones, vale vengo a hablaros de las bebidas energéticas, vale eeeh que pasa, que bueno, bienvenidos os doy la bienvenida, os doy un hola, que tal que pasa chicos que hoy en día, lo tenemos como normalizado bueno, es que lo tenemos normalizado el que llegue un chico de 10 años y se tome una bebida energética como puede ser un monster, un boom un red bull lo tenemos como normalizado vale, lo tenemos como algo normal y no es normal chicos, no es normal que un chico de 10 años, 12 años, 13 años 14 años, se tome un red bull eeeh lo tenemos normalizado, vale y no puede ser que pienso yo que las bebidas energéticas deberían prohibirlas porque porque aceleran mucho te aceleran mucho el corazón eeeh provocan infartos en Galicia actualmente están prohibiendo las bebidas energéticas a menores yo bajo mi punto de vista opino que deberían seguir prohibiendo tanto a menores como a mayores adultos como menores 2 que 1 3